Se viene la previa en el MetLife Estamos acá con los pibes Entrenando, jugando un loquito Una nueva semifinal está por comenzar la ilusión De la número 16 Y de una nueva final está a nada Hay que ganar la Canadá, es verdad Pero me entretengo viendo a los guayos El elegido sale a la cancha ¡Decadad, decadadad! ¡Vamos, Leonel! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vamos! ¡Eso, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos por una nueva final, che! ¡Vamos, capitán! Somos locales Una nueva semifinal se viene Hay que ganar e ir en busca De esa número 16 ¡Gloria morir! ¡Juremos con Gloria Morir! ¡Vamos! ¡Vamos, dibujo! ¡Vamos, capitán! ¡Que soy, capitán, eh! ¡Ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡El que no salta! ¡Es un inglés! No te voy a negar que hay un clima raro Hay mucha gente Pero raro a otros partidos No sé si hay muchos extranjeros Delante mío está lleno ¡Ojo acá, eh! ¡Bien y go! ¡Bien! Juegan de contra Son rápidos Tiran diagonales Y están complicando nuevamente Al igual que el primer partido ¡Argentina! 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 ¡Gol! ¡Ah, boludo, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bochón! ¡Bochón de Depol! ¡Golazo! ¡Vamos Argentina! Y ahora nos volvimos a ilusionar ¡Quiero ganar la tercera! ¡No se ven nada! ¡Bien dibujo! ¡Bole, ole, ole, ole! ¡Dibu! ¡Dibu! 30 minutos El partido está... El partido está... No para de aplaudir ¡Claro David! ¡Horrible! ¡No sos bueno ni en el FIFA! ¡Horrible! ¡Ay! ¡No está! ¡Tobranos! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Está costando el 10 encontrarse con el gol Hubiese sido lindo un 2 a 0 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fidel! ¡Vamos, Fidel! ¡Ah, bien! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y el arquero qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué ponés la pelota ahí, payaso? ¡Está cobrando el arquero! ¡Dale, ridículo! ¡No! 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 ¡Porque el Maracaná! ¡La final color azúcar! ¡Muchachos! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Voy a Diego! ¡Vamos! Me acabo de dar cuenta que al gol se lo dieron a Messi Para mí había sido denso De acá, la adrenalina Bueno, primero de Diosnel en la Copa Que no sea el último ¡Teleo Messi! ¡Todo en la vuelta vamos a dar! ¡Vení, vení! Quiero que el toro moje Porque si moja Se viene a Fasurio ¿No? ¡Dale, el autor! ¡Sacá el amarillo! ¡Bien! ¡Jeeeeee! ¡Jeeeeee! ¡Ay, yo! ¡Bien, culián! ¡Muro! ¡Oy! ¡Bien, ni uko! ¡Ay, jaj, jaj! ¡Viene la web! Partido liquidado Y nos ponemos boludeos un ratito ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Bien! 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 ¡Qué bien que está, Fideo! Estadio explotado Minuto 76 Argentina 2 a 0 Argentina 2 a 0 Estamos sanada de una nueva final de Copa América Jugamos bastante mejor que en otros partidos Hoy merecimos ganar con claridad Me ilusiono, me ilusiono con la 16 ¡Vamos todos los ricos! Vivo 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 ¡Vamos, diez! Nueva final por delante. Argentina se impuso. Partido que al comienzo arrancó medio duro, pero después los pibes terminaron liquidando. Mejor partido de Argentina en lo que va de la Copa y la ilusión está intacta. Fueron a festejar con la gente. El equipo quiere volver a jugar una final y volver a ganar. La ilusión de todo un país el próximo domingo se va a encender porque queremos un nuevo título de la mano de estos muchachos.